Beso a beso Beso a beso La noche terminó Enredados hasta que salió el sol Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda Viento rosado tus cabellos Tu piel sobre mi piel Prendiendo el fuego Tu boca se hizo amiga de mi boca Tus brazos apretándome Te siento El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura Deseándote Amándote Amándote Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte A quererte yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Y enredados Hasta que salió Y enredados Hasta que salió El sol Mis dedos Caminando por tu pecho Besándote 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 hasta el centro De tu cuerpo Tus labios en mi cuello Desatando mi locura Besándote Besándote Amándote Como no amé a ninguna Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Hasta que salió El sol Uh 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 Un beso, beso, me enamoré de ti 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 Un beso, beso Un beso, beso